Me llamo Carlos Sánchez, soy diseñador de producto en OnTrack, a veces escribo hilos de Twitter sobre diseño también y os voy a hablar un poco de cómo validar grandes hipótesis con pequeñas soluciones. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué necesitamos validar? ¿Hace falta realmente validar? Este ciclo lo habréis visto un millón de veces, es el ciclo Lean Startup con estos tres pasos de aprender, construir y medir. De estos tres pasos, ¿cuál creéis que es el más caro? El de construir. Construir cosas es jodidamente caro. Siempre de esas tres fases es la que sale más cara. Entonces, no sé si alguien aquí tiene dinero ilimitado para construir su idea, para su empresa. ¿Hay alguien que tenga una fuente ilimitada de dinero y de tiempo para llevar a cabo su idea? Nadie, ¿no? Entonces, cuando no tienes dinero ilimitado, puedes hacer dos cosas. Una de ellas es confiar en tu intuición. Pensar que lo sabes todo, que tu idea es la polla y que te va a salir de puta madre a la primera. Puedes dar un salto de fe y lanzarte a por ella. Hay empresas ahí fuera que están construidas sobre intuición pura y dura. Hay gente a quien le funciona. La mayoría de los casos no funciona. Pero podéis hacerlo, podéis intentarlo. O lo podéis jugar todo a una carta y hacer vuestra idea y esperar que funcione. ¿La alternativa a esto cuál es? Adoptar una mentalidad Lean. Y cuando adoptas una mentalidad Lean, empiezas a hacerte preguntas del tipo ¿qué es lo más pequeño que puedo probar para validar mi hipótesis? Al final, cuando piensas en una solución a un problema, básicamente lo que estás haciendo es formular una hipótesis. Crees que tu solución va a solventar cierto problema. Y cuando tienes una mentalidad Lean, empiezas a pensar en cuál es la solución más pequeña, el paso más pequeño que puedo dar para resolver un problema que tengo identificado. A mí me gusta comparar las soluciones con cebollas. La primera versión de casi cualquier solución tiene una pinta parecida a esto. Aquí están incluidos ese 45% de funcionalidades que no usa nadie. Que decía Nacho, aquí van todas. Es la primera idea que tengo para solucionar algo. Esto pasa sobre todo, o pasa siempre, si la solución te viene dada de fuera. Si la solución te viene dada de un usuario, por ejemplo. El usuario no tiene por qué entender la complejidad que tiene construir funcionalidades o la complejidad que tiene hacer productos. Tampoco tiene por qué saber lo caro que es o lo que cuesta. Le da exactamente igual. El usuario tiene un problema y la forma más natural de comunicar ese problema suele ser a través de una solución. Es nuestro trabajo conseguir identificar los problemas que hay detrás de esas soluciones que nos vienen dadas. Y que normalmente además están siempre sobredimensionadas. Son más de lo que necesitamos para resolver el problema. Pero incluso si la solución se nos ha ocurrido a nosotros, si no nos viene dada de un stakeholder o de un usuario, la primera versión de la solución también suele tener una pinta así. Tiene un montón de capas de cosas que no son estrictamente necesarias para resolver un problema o para validar una hipótesis. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a quitar capas de cosas innecesarias para resolver un problema. Y cuando creas que ya no puedes quitar más capas, siempre puedes quitar un poco más. Siempre puedes hacer un poco más de scoping y quedarte con algo más pequeño todavía. Y esa es la solución por la que tienes que empezar siempre. Está bien tener la otra solución grande en mente, como Estrella del Norte, como sitio al que te quieras dirigir. Pero no es buena idea empezar construyendo esa solución. Y de hecho, tu Estrella del Norte, sin duda, va a cambiar de posición conforme empieces a andar, empieces a probar cosas y empieces a iterar. Algunos diréis, vale, esto de los MVPs está muy bien, pero el usuario es exigente. Al usuario no le vale una solución mínima. En OnTrack tenían una hipótesis al principio, que era que los transportistas, los camioneros, estaban dispuestos a aceptar cargas a través de sus teléfonos móviles. Lo evidente, lo obvio, hubiera sido, para validar esa hipótesis, saltar y empezar a construir aplicaciones móviles. En iOS, en Android, lo que hiciera falta. Creo que es lo que hubieran hecho la mayoría de las empresas. Lo que hicieron, en vez de eso, para validar la hipótesis de la manera más rápida y barata posible, fue pensar en herramientas que ya existieran, que permitieran hacer precisamente eso. Y pensaron en Telegram. ¿Por qué no usamos un canal de Telegram? Para validar si de verdad los transportistas están dispuestos a aceptar cargas a través de su teléfono móvil. Lo hicieron. Y funcionó durante meses. Cuando yo me uní a UnTrack, hace un año aproximadamente, todavía se seguía usando Telegram para ciertas cosas, aunque ya había aplicaciones móviles, porque habían validado, después de varios meses usando Telegram, que sí, que los transportistas estaban dispuestos a aceptar cargas a través del teléfono móvil. Y esto generó ingresos durante varios meses. A día de hoy, UnTrack está en dos países, somos más de 100, y nuestra última ronda de financiación fue de más de 10 millones de dólares. Y empezó con un canal de Telegram. Esta misma mentalidad la siguen muchas startups. Pongo de ejemplo a Mr. Jeff, que son una startup de Valencia, porque si entráis a su web a día de hoy, veréis que, por ejemplo, ofrecen un plan mensual que en realidad no tienen todavía. Cuando clicas en lo quieres, lo que hacen es pedirte los datos para avisarte cuando lo tengan. Y de esta forma tan tonta, con la fake landing, están validando el interés que tiene un plan de suscripción mensual a su servicio. Es una forma baratísima y rapidísima de validar si de verdad esto es algo que quieren los usuarios, si esto de verdad soluciona un problema real de los usuarios. Y esto que os he contado funciona para la primera versión de vuestro producto, que siempre solemos tender a pensar que necesita muchas más funcionalidades de las que en realidad necesita, y también sirve para cada iteración que hagáis de vuestro producto. Nosotros, de hecho, en UnTrack tenemos una regla, y es que nuestros roadmaps, nuestro backlog, está solo basado en problemas, no son roadmaps de funcionalidades, no son roadmaps de soluciones. Nos obligamos a que lo único que entre en un roadmap sean problemas, y a partir de ahí empezaremos a pensar en las soluciones después de haber entendido bien el problema, pero nunca tenemos una funcionalidad pensada antes de haber comprendido bien un problema. Vale, tengo una solución Lean, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es lo siguiente? Pues hay una manera de empezar a validar tu hipótesis sin construir nada, y se llama pruebas de usuario. Vamos a volver un segundo al ciclo que os enseñaba antes de estos tres pasos. Entonces, básicamente, la fase de diseño ocurre entre las fases de aprendizaje y de construcción. Si pensáis en los pasos de la metodología Design Thinking, por ejemplo, ocurren entre estas dos fases. Y es precisamente aquí, en la fase de diseño, donde hacemos las pruebas de usuario. ¿Y por qué la hacemos aquí? Pues porque hemos dicho que construir sale muy caro. Entonces, si conseguimos identificar los problemas que tiene nuestra solución antes de empezar a construirla, habremos ganado mucho. De hecho, arreglar algo en producción es como 100 veces más caro que arreglar algo en fase de diseño. Si lo pensáis, el ratio normal de diseñadores a desarrolladores en una startup puede ser, en el mejor de los casos, de 1 a 5. He llegado a conocer, de hecho, aquí hay algunas empresas que tienen un ratio de 1 a 20. Eso quiere decir que, básicamente, lo que una persona diseña requiere 5 personas para implementarse. Entonces, podéis ver que, por regla general, siempre va a ser más caro construir algo que diseñarlo. Y esto es algo de lo que nos hemos apropiado, pero que ya mucha gente sabía desde hace mucho tiempo y se aplica desde hace mucho tiempo. Uso siempre esta frase de este arquitecto, que es, puedes usar una goma de borrar en la mesa de dibujo o un martillo neumático en la construcción. Quieres identificar los problemas en la mesa de dibujo y usar una goma de borrar porque es mucho más barato que lo otro. ¿Y qué necesitas para hacer pruebas de usuario y empezar a validar tu hipótesis? Pues, lo primero es montar un prototipo. Y hay mucha gente que piensa que montar prototipos es difícil, que no todo es prototipable. Prácticamente cualquier cosa es prototipable de alguna manera o de otra. Estos dos señores se llamaban Dick y Mac y tenían una hamburguesería pequeñita en California. Y tenían una hipótesis. La hipótesis era que debía ser posible servir una hamburguesa en 30 segundos. Servir un menú completo, de hecho, en 30 segundos. Y para validar la hipótesis, pues, podían haberse puesto a probar cosas distintas en el restaurante, a mover todos los muebles de la cocina, pero lo que hicieron fue irse a una pista de tenis con Tiza y con el equipo de cocina. Y empezaron a dibujar en la pista de tenis distintos layouts, distintas configuraciones de la cocina. Esta es una escena de la película de Founder en la que se ve cómo pasó esto en realidad. Y en una tarde dieron con una configuración de la cocina que permitía cocinar y servir un menú completo en 30 segundos. El coste del prototipo, pues, calculo que aproximadamente un dólar, lo que le costaría la tiza. Y el valor de McDonald's a día de hoy es de casi 125 billones de dólares. Este señor se llamaba Bill Boberman. Era entrenador de atletismo y distribuidor de zapatillas japonesas de running en Estados Unidos. Y tenía una hipótesis. Y su hipótesis era que debía ser posible construir zapatillas de atletismo que tuvieran suficiente agarre y que fueran mucho más ligeras de las que existían en ese momento. Y estaba una mañana desayunando en casa con su mujer y se fijó en la máquina de hacer gofres que tenía. Fue la última vez que usaron esa máquina para hacer gofres. Porque lo que hizo fue coger goma y usar la gofrera para crear una suela de zapatillas. Y fue este modelo de zapatillas Nike de running que hizo que Nike de repente se comiera todo el mercado y empezara a ser la marca que todo el mundo quería llevar para correr. El coste de hacer este prototipo con una máquina de gofres de zapatillas, pues calculo que esta fue la máquina que usó realmente. Esta no es mucho a día de hoy. El coste debió ser de unos 5 dólares, calculo. Y el valor de Nike a día de hoy es de 112 billones de dólares. Cuando Apple empezó a pensar en un teléfono, en hacer un teléfono, se formaron como dos equipos dentro de la empresa. Uno de los equipos tenía la hipótesis de que debía ser posible transformar un iPod, que ya estaba en el mercado y estaba funcionando muy bien, en un teléfono. Y otro equipo tenía la hipótesis de que era mucho mejor miniaturizar un Mac y hacer una pantalla táctil con un sistema operativo más parecido al de los ordenadores. Y se pusieron a competir entre ellos y empezaron a prototipar en separado cada uno sus ideas. Con estos prototipos, el equipo que tenía la hipótesis de que debía ser posible convertir una iPod en un teléfono, llegó a la conclusión de que sí era posible, pero era inusable. Era muy incómodo usar la interfaz del iPod, que originalmente era la QuickQuil que se ve en la pantalla, para marcar números de teléfono y para escribir mensajes. Entonces, este proyecto murió en fase de prototipado y pusieron todos los esfuerzos en el otro equipo que acabó sacando al mercado el iPhone que conocemos a día de hoy. El coste del prototipo, en este caso, creo que fueron varios millones de dólares porque fueron como dos equipos de los mejores ingenieros de Apple trabajando durante un par de años, pero el valor de mercado de Apple, desde que salió el iPhone a día de hoy, creo que se ha multiplicado por 10. Y cuando hacemos prototipos y pruebas de usuario, no solo validamos hipótesis, sino que además ponemos a prueba nuestro modelo conceptual. Cada vez que nosotros diseñamos algo, cuando creamos algo, estamos generando un modelo conceptual. Y pensamos que esto, que para nosotros es súper intuitivo y súper evidente, lo va a ser igual para el usuario. ¿Qué pasa? Que esto a veces no sucede. El usuario lo que se genera es un modelo mental. Un modelo mental que está basado en experiencias previas, en productos similares que ha utilizado y cuando hay una discordancia entre un modelo conceptual y un modelo mental, se traduce en una mala experiencia, se traduce en productos poco intuitivos, productos poco usables, productos que los usuarios no entienden. Prototipar y hacer pruebas de usuario nos sirve para descubrir si el modelo mental coincide con el modelo conceptual. Igual lleváis alguno la tarjeta multi en el bolsillo. Yo estoy seguro de que la gente que diseñó la tarjeta multi pensó que iba a funcionar de lujo, que estaba clarísimo todo, que iba a ser muy fácil de entender y la sacas al mercado. Y descubres, cuando la sacas al mercado, que ni un astronauta es capaz de entenderla. Esto es un tuit de Pedro Duque, de hace un par de semanas, del 20 de abril, en el que muestra su frustración porque es capaz de entender cómo funciona una tarjeta de transporte. Un tío que es astronauta y que su nota media haciendo aeronáutica fue de 10. Fue su nota media y no es capaz de entender la tarjeta multi. La tarjeta multi tardó, el proyecto, 10 años. Lo hizo Indra. Han estado 10 años haciéndolo. Y el coste no lo sé, pero supongo que será más del orden de millones de euros. Y esto en general pasa con todo lo que toca Renfe. De hecho, ya sabéis que la solución al problema de las drogas es ponerlas en la web de Renfe. Y te me ha solucionado. Y creéis que Renfe hace pruebas de usuario, que la gente que diseña la tarjeta multi hace pruebas de usuario, prototipa. Yo sospecho que no. Y si las hacen, las hacen mal. Y es que solo hay una cosa más peligrosa que no hacer pruebas de usuario, que es hacerlas mal. Porque si las hacen mal, además vas con confianza pensando que esa es la solución. Y es todavía mucho peor. Entonces, para terminar hoy, os voy a dar una serie de consejos, de cosas que yo he aprendido haciendo pruebas de usuario durante muchos años, que a mí me sirven, a nuestro equipo de NonTrack le sirven para hacer pruebas de usuario efectivas. Son 10 pildoritas que se pueden aplicar muy fácilmente y que ayudan a que el resultado de esas pruebas de usuario sean verdaderamente útiles. Lo primero, elige 5 usuarios. El número realmente depende mucho de si lo que estás intentando es validar un modelo conceptual o si estás intentando validar hipótesis. Cuando es descubrir si un producto es intuitivo, si hay mucha fricción, con 5 usuarios suele ser suficiente porque empiezas a ver patrones. Cuando quieres validar hipótesis, normalmente vas a necesitar más. Pero está bien hacerlo en tandas de 5 usuarios porque esto te permite aprender, iterar, cambiar cosas y volver a hacer otra serie de pruebas con otros 5 usuarios. Y cuando digo usuarios, digo usuarios de verdad. No es tu prima, no es tu novia, no es tu madre porque no va a ser lo mismo que hacerlo con usuarios que de verdad van a interactuar con tu producto después. Intenta hacerlo siempre en el hábitat del usuario. Esto aplica sobre todo a B2Bs o herramientas profesionales. Nosotros en OnTrack, cuando queremos probar nuestros productos, pues nos vamos en un camión con el transportista o vamos a un restaurante en el que suelan comer. Y si queremos probar cosas con empresas, nos vamos a las empresas a probarlas. El usuario se comporta de una manera mucho más cómoda y natural cuando está en el entorno que después de verdad usa la herramienta. Avisa siempre de que es un prototipo. Avisa de que no todo funciona, de que hay cosas en las que el usuario va a pinchar y no van a responder. Ayuda a que el usuario piense que ha hecho algo mal cuando llega a esa situación y se mete en un callejón sin salida y piense que está haciendo algo mal cuando en realidad no lo está haciendo mal. Da siempre contexto al usuario, explícale de qué va el tema, dile dónde empieza la prueba. Si ya hay información cargada, explícale si el usuario ya se ha creado una cuenta, si ha sido el usuario quien se ha logueado, si esa información que aparece en la cuenta ha sido introducida previamente por ese usuario. Explícale cuál es el punto de partida para no generar una confusión innecesaria. Busca siempre reacciones, nunca opiniones. Una prueba de usuario consiste en observar, en observar cómo el usuario se enfrenta a una interfaz, a un producto y ver esas reacciones y hacerlo de la manera menos intrusiva posible, simplemente limitándose a observar. De hecho, una prueba de usuario no es una entrevista. Tú quieres observar, buscar reacciones, pero no hacer preguntas. Jamás se debe preguntar en una prueba de usuario si te gusta esto o no. Si tienes que hacer preguntas, espera a que haya terminado la prueba de usuario y haz las preguntas al final, haz la entrevista al final. Sepáralo totalmente. Una prueba de usuario trata de observar, no de preguntar. Nada de jerga. El usuario no tiene por qué saber qué es una CTA, qué es una feature. Evita usar jerga, ¿vale? No hay ninguna necesidad de hacerlo. Intenta no guiar al usuario tampoco. No le des pistas porque en el mundo real tu usuario no te va a tener al lado diciéndote, ay, no pulses aquí que esto no funciona del todo todavía o tal. Y tampoco uses palabras que aparezcan en la interfaz porque le estás dando pistas innecesarias. Si de verdad quieres descubrir si algo se entiende o no, no des ese tipo de pistas nunca a tu usuario. Usa sinónimos. Contesta preguntas con otras preguntas. Si un usuario te pregunta, si pulso aquí voy a borrar mi cuenta, tú responde, ¿y tú qué crees? Entonces intenta no contestar absolutamente a nada hasta que termine la prueba de usuario porque vas a sacar información mucho más útil que si ante la primera duda estás dándole ya la respuesta al usuario. Espera que el usuario intente descubrirla por sí mismo y si no la descubre, está sacando también información útil. Los silencios incómodos son muy útiles en las pruebas de usuario. Muchas veces tendemos a rellenar esos silencios incómodos y saltamos y empezamos a ayudar al usuario. No lo hagáis. Quedaos callados varios segundos, lo que haga falta, observando como el usuario, que puede estar en ese momento bloqueado, pensando, resuelve la situación. Y de nuevo, si no consigue resolverla, estamos trayendo información muy útil de la prueba. ¿Qué pasa después de la prueba? Pues si la prueba ha salido bien, seguimos para adelante y seguimos con las siguientes fases del proceso de diseño. Nosotros en OnTrack intentamos no diseñar, por ejemplo, en alta fidelidad hasta que hemos probado y validado los prototipos en baja fidelidad con los usuarios. Si la prueba ha sido un desastre, seguramente tendrás que volver atrás en tu fase de diseño. Y depende de cómo de mal haya salido, volver a la fase de diseño iterar o volver a la fase de research y entender mejor el problema, porque seguramente no lo hayas entendido del todo bien. Así que recordad, pensad en soluciones pequeñas e intentad probarlas siempre. Gracias. ¿Hay tiempo para preguntas? Hola, Carlos. Hola. Tengo un par de preguntas. Dale. La primera, has hablado mucho de usar las pruebas de usuario para validar hipótesis o teorías o nuevas funcionalidades. Entonces, ¿alguna vez usáis las pruebas de usuario para encontrar esos problemas o nuevas hipótesis sobre por dónde podéis desarrollar y en qué diferencias hay con los dos tipos de pruebas de usuario? No directamente, pero a veces sucede, accidentalmente. Haciendo una prueba de usuario en la que buscamos una cosa, acabamos descubriendo otra. O sea, cuando buscamos cosas concretas intentamos hacerlo siempre en la fase de research y no con prototipos, normalmente con entrevistas a usuarios. En las pruebas de usuario normalmente vamos con un prototipo que intenta validar una hipótesis. Y como te digo, accidentalmente a veces descubrimos colateralmente oportunidades a través de ese prototipo, pero no las buscamos directamente. La segunda pregunta era, ¿cómo o qué consejos tendrías para hacer estas pruebas de usuario cuando tu producto es de usuarios de uso poco frecuente o no recurrentes? Por ejemplo, un producto que pueden utilizar una vez al año, entonces es muy poco probable que tengan esa recurrencia y esa, digamos, comodidad contigo como para que puedas acercarte a ellos y hacer estas pruebas. Es algo que me dice mucha gente y creo que en realidad no debería afectar demasiado. Creo que en realidad solemos tener, y yo me incluyo, cierto miedo a aproximarnos a usuarios, a pedirles que se sienten con nosotros a probar una cosa. Y en mi experiencia casi nunca te dicen que no. Casi siempre están dispuestos a dedicarte cierto tiempo y a ayudarte. Hay gente a la que le ayuda a pagarle al usuario, darle una tarjeta de regalo de Amazon, invitarle a comer, y eso hace que no parezca que el usuario te está haciendo un favor. En mi experiencia, los usuarios no suelen decir que no. Da igual si es un usuario recurrente o un usuario que usa el producto una vez al año. Hola, Carlos. Hablas un montón de prototipado y has diferenciado los prototipados de alta fidelidad contra los de baja fidelidad que son con los que hacéis las pruebas. ¿Para vosotros un prototipo de baja fidelidad que es una hoja de papel o utilizáis alguna herramienta en concreto para hacerlos? Sí, buena pregunta. Aquí cada uno lo da de una manera distinta. Realmente, nuestros prototipos, por mucha gente, podrían ser considerados de alta fidelidad porque usamos nuestro sistema de diseño, cogemos piezas y montamos pantallas muy rápido. Cuando quiero decir baja fidelidad, en realidad me refiero a que dedicamos muy poco tiempo a montarlos y muy poco tiempo a pulirlos, porque para lo que queremos validar suele ser suficiente con coger piezas que ya tenemos preparadas y montar algo. En realidad, eso que montamos, como está hecho con piezas de un design system, muchas veces parece alta fidelidad. Lo que quiero decir es que invertimos muy poco tiempo en hacerlo. ¿Y como herramienta utilizáis Invisio o algo así? Usamos Marvel, sobre todo cuando lo que prototipamos son flujos muy lineales. Si queremos cosas menos lineales, pues usamos Adobe XD, usamos ProtoIO, Invisio también lo hemos usado, no en OnTrack, pero fuera también. Mola. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Dale. Quiero... ¿Ya? Ah, vale. Buenas, Carlos. Quería preguntarte, nosotros tenemos un problema y es que cuando queremos entrevistar al usuario, hacer pruebas con ellos, los usuarios son muy heterogéneos o están en sitios muy distintos y normalmente nos encontramos con el problema de que si los citamos nosotros en un mismo sitio, aunque sean cinco, pues luego te pasa que te fallan dos, otro no viene, uno llega tarde y al final se puede perder mucha fidelidad por ahí. No sé cómo lo hacéis vosotros, porque a mí esto puede parecer una pregunta que sea un poco tonta, pero para mí es un quebrador de cabeza. Lo tenemos nosotros también. Curiosamente eso lo nos pasa en España. Cuando lo hacemos en Reino Unido aparece todo el mundo. En España lo que hemos empezado a probar ahora es dar tarjeta de regalo de Amazon a los usuarios y lo hemos empezado a hacer hace poco y de momento se está presentando la gente. ¿Te puedo preguntar el importe? 30 euros, hemos empezado, vamos iterando. Vale. Es que parece una tontería, pero es muy jodido que vengan. O sea, te invito a comer o les da igual. Sí. Si no me viene de paso, no voy a ir. O si vienes tú, te digo que estoy muy liado y no te puedo atender. O no estoy prestando atención a la prueba, que es casi peor, porque está perdiendo tiempo él, lo estás perdiendo tú. Sí, efectivamente son problemas que tenemos y como ya te digo, nos pasa mucho más en España que fuera de España. Por cómo somos aquí. Yo probaría con la tarjeta de regalo a ver si funciona a vosotros. ¿Vale? Gracias. ¿Hay tiempo para uno más? Bueno, así pasenla rápido, pero tiene que ser pam, pam. ¿Sabes? Vale. Quería preguntarte tu opinión. ¿Crees que el mercado puede hacer que un MVP necesite más capas de cebolla? No sé si entiendo exactamente. Es que el otro día leí un post que decía que el MVP había muerto, que ahora estaba en auge el MIP, ¿no? Sí. Como que al final, por ejemplo, si vas a hacer una red social, el propio usuario ya asume que hay muchas funcionalidades que vienen ya. Es decir, que si te estás moviendo en un mercado que está muy copado, ya es imposible mantenerte sin lean. Sí, claro. Es el eterno debate y al final es distinto para cada tipo de producto. En mi experiencia, casi siempre tendemos a sobredimensionar las soluciones. Casi siempre. Y, no sé, en realidad los productos sociales que más éxito veo que tienen últimamente empiezan como plataformas que no son sociales y después acaban convirtiéndose en sociales. Creo que depende mucho del producto. Es muy difícil encontrar ese equilibrio, evidentemente. Pero en mi experiencia ya te digo que lo que he visto es que siempre, y me incluyo yo, tendemos a pasarnos. Una cosa que hacemos nosotros muchos en OnTrack es hacernos muchos challenges los unos a los otros porque se nos ocurren soluciones, nos enamoramos de ellas, pensamos que todo lo que hemos pensado es imprescindible y viene otra persona del equipo que tiene una mirada más de fuera, más fría, y empieza a quitarte cosas, empieza a quitarte capas de esa cebolla y después al final te das cuenta de que verdaderamente no eran necesarias. Gracias. Muchísimas gracias.